¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado fue pastor por 10 años en una congregación llena del Espíritu Santo y nunca escuchó la voz de Dios y se desesperó y tuvo una visitación donde le dieron cuatro claves que dice que el 100% de las personas que hagan lo que él dice podrán oír a Dios como él si no mejor. ¿A alguien le interesa? Estoy muy emocionado por el Dr. Mark Birkler. Porque el Dr. Birkler oyó a Dios sobrenaturalmente que todo verdadero creyente que hace lo que dice la Biblia puede ser normal, normal como lo define la Biblia, oír la voz de Dios diario, ellos mismos. Hubo un tiempo, Mark, que como pastor de una iglesia llena del Espíritu Santo, no escuchabas la voz de Dios. ¿Qué hiciste al respecto? Luché por 10 años, intenté todo lo que pensé que funcionaría, leí las escrituras, eso no funcionó, ayune más días, eso no funcionó, le pregunté a las personas que escuchaban a Dios cómo suena y dijeron, bueno, solo sabes que sabes y dije, no, no lo sé, por eso estoy preguntándote, eso no me ayudó en nada, dime cómo suena su voz y nadie podía decirme cómo sonaba la voz de Dios. E intenté de todo, nada funcionó, fui al colegio bíblico, obtuve un diploma, me ordenaron como ministro, todas esas cosas se supone que funcionarían. Y se sintió desesperado, y decidió que se iba a tomar un año, y no haría nada sino orar para escuchar la voz de Dios y estudiar tanto como pudiera, y se desesperó. Y al desesperarse, después de unos seis meses, de pronto, ¿qué pasó? Y el Señor me despertó como a las cinco de la mañana con una voz retumbante, y es la única vez en toda mi vida que he escuchado una voz retumbante. Mark, despierta, voy a enseñarte a escuchar mi voz. Y salí de un brinco de la cama, y fui a mi oficina, y me senté con mi Biblia. Y él me llevó a Habacuc 2, 1 y 2, me mostró cuatro cosas que Habacuc hizo que le permitió escuchar la voz de Dios, ver una visión, y escribir página tras página lo que Dios le decía a él. Daniel, déjame decirte lo que pasó. ¿Cuándo comenzó a escuchar la voz de Dios? Comenzaré con tu matrimonio. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Bueno, mi esposa dijo que su matrimonio mejoró mucho cuando comencé a oír la voz de Dios. Y es porque el Señor, en mi devocional, decía, Mark, eh, 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 ama a tu esposa. Y yo le decía, en cuanto la arregle. Y él decía, no, no dije que la arreglaras, sino que la amaras. Y yo decía, lo haré en cuanto lo arregle. Y dijo, Mark, ama a tu esposa. 50 veces me dijo que la amara tal como era, sin intentar cambiar su personalidad y hacerla más como yo. Él dijo, está bien, ¿cómo está? Ah, y también esto es cristianismo básico. Debes honrar a las personas y amarlas. Muy bien, a tus hijos. ¿Cómo afectó tu relación con ellos también? Bueno, en ese momento habíamos traído a una chica adolescente a nuestra casa por un tiempo. Ella había escapado de la casa de sus padres. Y sus padres iban a nuestra iglesia y nos permitieron recibirle nuestra casa. Había roto todas las reglas de la casa. Actuaba muy rebelde y estaba muy molesto con ella. Quería darle una patada con amor cristiano y decir, mira, si te vas a quedar aquí, necesitas seguir las reglas. Y antes de que lo hiciera, escribí y le pregunté al señor, señor, ¿qué pasa con ella? El señor me contestó y me dijo, ella es muy insegura. ¿En serio? Y él dijo, sí, quiero que la ames incondicionalmente. Y dije, ¿en serio? Porque yo iba a amarla con condiciones. Estas son mis reglas. Ibas a hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios sabía que era la llave para su corazón. Sí, porque estaba viendo la fachada externa de su rebelión. Dios veía el corazón herido y la inseguridad. Y dijo, ministra su corazón, no su fachada externa. Y él hizo que ministrara a su verdadero ser. Me hizo ser un mejor padre. Al instante mejoraron mis relaciones interpersonales con todo el mundo. Ya veo. ¿Cómo te cambió en tu ministerio? Bueno, en mi ministerio aprendí que podía predicar del fluir, que podía aconsejar del fluir, que podía enseñar del fluir. Y el señor dijo, Mark, tu estilo de enseñanza será transformado. Disculpa, estás usando el término fluir. ¿Qué significa? Fluir es una de las cuatro claves que Dios me enseñó esa mañana. Ah, dijo que su voz suena como pensamientos fluidos y visiones que vienen como imágenes fluidas. Y el verso de la Escritura lo respalda. Jesús dijo, desde su interior fluirán ríos de agua viva. Habló en el Espíritu. Cuando queremos entonarnos con el Espíritu Santo, lo percibimos como un flujo. Palabras que fluyen, los pensamientos que fluyen es su voz. También las visiones, las imágenes de su visión. No sabía eso porque no tenía una teología para fluir. Así que comencé a hablar del fluir. Comencé a pensar en el fluir. Comencé a aconsejar del fluir. ¿Cómo cambiaron tus mensajes como resultado? Bueno, son más divertidos y amorosos y menos rígidos, menos control, menos ley. En lugar de, aquí hay un verso de la Biblia, si no lo guardas, te pegaré y te golpearé con un látigo. Noté que Jesús no hacía eso conmigo. No, él nunca. Y le pregunté, ¿no quieres pegarme por haber pecado aquí? Y él decía, no, está cubierto por la sangre. Está bien, es un error de curva de aprendizaje. No te preocupes. Eh, todo está bien. Y como me trataba así, comencé a predicar así. Y sí, cometemos errores. Está bien, es la curva de aprendizaje. Y ya no prediqué una ley dura después. Hay una ley, intenta seguirla. Prediqué quién es Jesús dentro de ti, a aprender a vivir de acuerdo a Él y a fluir dentro y fuera de Él. Su palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y tú vas a escuchar la voz de Dios. Ya volvemos. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. ¿Sabes? Una de las cosas que noté del Dr. Birkler es que sonríe mucho. Se ríe mucho. Siempre ha sido así. No, yo era muy cuadrado, muy sobrio y muy controlador. Y cuando comencé a escribir y a usar la visión, vi a Jesús. Él está riendo siempre. Y dije, Señor, ¿sabes? Soy muy estresado. Y dijo, Mark, relájate. Tengo todo bajo control. Está bien. Él me enseñó a reír. Bueno, de hecho, lo he escuchado desde un punto de vista médico. Reír libera químicos del cuerpo y te sana. Es absolutamente sanador. Y como cristianos, necesitamos reír. Un corazón alegre es como buena medicina. Sana nuestros cuerpos. Él quiere que estemos sanos. Él nos lleva a la risa. De acuerdo. Dime de nuevo lo que Jesús te dijo y luego las cuatro claves sobrenaturales que te llegaron del cielo para escuchar la voz de Dios. Y por cierto, esto es algo. ¿Para todos o solo es para personas especiales como tú? Tú eres ministro. Esto es para todo el mundo, sí. Lo he enseñado a niños desde cinco años hasta gente de noventa y dos. Todos han oído la voz de Dios. Si usan estas cuatro claves, se los garantizo que en verdad escucharán la voz de Dios. Ha funcionado por treinta y cinco años en todo el mundo, en todos los continentes donde lo he enseñado. Dime lo que Dios te dijo y cuáles son las cuatro claves. De acuerdo. El Señor me dijo, te enseñaré a oír mi voz y me llevó a Habacuc dos, uno y dos. Habacuc es un profeta que escucha la voz de Dios. Así que... Es lo que lo hace un profeta. Es lo que hace un profeta. Y también dijo, sobre mi guarda estaré, que significa un lugar tranquilo para estar a solas con Dios. Y creo que todos sabemos que es importante. Muy bien. Así me tranquilizo y... Y luego Habacuc dijo, y es la clave número uno, tranquilízate con música suave. Es buena estrategia. El rey David usaba la música suave de fondo todo el tiempo, solo música hermosa de adoración. Es una gran forma de tranquilizarte. Y luego Habacuc dijo, estaré alerta para ver lo que el Señor va a decir. Y dije, ¿qué? ¿No deberías decir, voy a escuchar para oír lo que el Señor hablará? ¿Qué intentas ver? Porque cuando intento escuchar la voz de Dios, no intento ver nada. Intento escuchar. Y él dijo, Mark, la visión es muy importante en la oración. Y usa los ojos de tu corazón. Y deberías orar sobre ellos como Pablo oró. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Y deberías fijarlos en Jesús. Ver a Jesús ahí, presente contigo. Espera un segundo. Esto suena a visualización, que es un concepto de la nueva era. Sí, exacto. Y también podría ser un concepto bíblico. Dame una escritura. Bueno, veamos Hechos 2, 25. David. David dice, veía al Señor siempre delante de mí, en mi presencia. Está a mi diestra y no seré conmovido. Y en Salmos 16, 8, donde él cita este verso, dice, he puesto al Señor a mi diestra. Eso significa que tomó la decisión de imaginar al Señor justo ahí. Y no porque la nueva era copie cosas bíblicas, significa que debemos desecharlas porque ellos las usan mal. Bueno, el hecho de que lo copiaran significa que es digno de copiarse. No copias billetes de un dólar, solo copias los de 20 y de 50. No desecho nada que haya sido copiado. Encuentro cuál es su valor real. Hagámoslo. No, decimos, una imagen vale más que mil palabras. Tal vez si veo a Jesús junto a mí, tendrá mil veces más poder de impactar mi vida que el solo pensar que está junto a mí. Y voy a cambiar mi teología a imágenes... Tengo que preguntarte, ¿cómo se ve Jesús cuando lo visualizas? Bueno, para mí, tiene un manto blanco largo, tiene sandalias en los pies, un rostro muy amable, amoroso, ojos que brillan, una gran sonrisa. Es lo que veo normalmente. Y cuando comencé a ver esta visión, solo veía de los hombros para abajo. Iba a preguntarte eso porque muchas personas nunca han tenido una visión de Jesús. De hecho, la mayoría de los creyentes nunca así que comenzaste sin ver su cara. Así es. Y después, en una semana o dos, comencé a ver sus ojos brillando y la gran sonrisa en sus labios. Y otras personas dicen lo mismo. Comienzan a ver los hombros para abajo y cuando entras a la intimidad y usas los ojos de tu corazón a propósito, más aparece. Y entre más intensamente miras, más ves también. Y, ¿sabes? Lo definimos como imaginación divina. Decimos, imaginación divina es imaginar las cosas que Dios dice que son. No temo a la imaginación divina. Tengo una definición para ella. Si Dios dice que Jesús está conmigo, puedo imaginarlo. Y luego puedo hacer más que eso y decir, Espíritu Santo, toma esta escena, hazla viva para que sea más que imaginación divina. Déjame entrar a una visión fluida. Y al liberarla, entro a la visión fluida y luego paso de una imaginación divina a una visión. Y lo hago siempre. Y todos los que escuchan pueden hacerlo todos los días de su vida y pueden ver visiones siempre. Ahora, Mark habla sobre algo que me intriga mucho porque he oído a muchas personas hablar de esto. Y es que él puede ir a la sala del trono de Dios por sabiduría divina. ¿Qué te parecería tener sabiduría divina en algunas de las cosas que suceden en tu vida ahora? Háblame de entrar a la sala del trono. Bueno, un profeta me dijo, ¿por qué no le preguntas al Señor dónde quiere verte? Acepté y dije, Señor, ¿dónde nos reunimos? Dijo, me gustaría verte en el cielo. ¿Por qué? Él dijo, porque yo vivo ahí. Y dije, claro, quieres mostrarme tu casa, ¿no? Y es cuestión de seleccionar una imagen diferente. En lugar de que yo decida imaginar a Jesús en el mar de Galilea, decidí imaginarlo en el cielo y yo con él ahí porque estoy en el cielo. Y tú también. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Es verdad. Las Escrituras dicen que estamos en dos lugares a la vez. Estamos aquí y, de acuerdo a Efesios, estamos allá. Exactamente. Exactamente. Y puedo pensar que estoy sentado con él o puedo verme sentado con él. Si está bien pensarlo, está bien verlo. Háblame sobre eso, porque en verdad me relaciono a esto. Ver las cosas que vienen en esta tierra ahora. Solo de escuchar las noticias a diario. Podrías convertirte en una persona muy negativa. Y esto es lo que le pasó a Mark. ¿Qué hiciste al respecto? Exacto. Estaba viendo Washington D.C. en los ojos de mi mente y decía, no me gusta lo que veo. Estoy muy... veo... mucha maldad y comportamiento inapropiado. No tienes que decirnos, todos vemos lo mismo. Estaba muy enojado con lo que vi y tenía temor y pensé, esos no son dones del Espíritu Santo, no son frutos del Espíritu Santo, hay algo malo. Y dije, señor, ¿qué está mal? Y él dijo, estás viendo Washington D.C., no me ves a mí. Dije, tienes razón, solo veo políticos. Dijo, no estás viendo la verdad, porque la verdad es que estoy en todas partes. Y dije, oh sí, mencionaste eso en la Biblia, ¿verdad? Y obviamente veía la imagen que contenía un engaño, que es que Jesús no está ahí. La deseché y conseguí una imagen que contenía la verdad. Y dije, Jesús, ¿dónde estás en Washington? Enseguida busqué una visión y en mi mente flotó la imagen de Jesús sentado en un trono sobre Washington D.C. Su manto holgado cubría el Congreso y la Casa Blanca. Su gloria escurría hacia el Congreso y la Casa Blanca. Su gloria escurría hacia el Congreso y la Casa Blanca. Y me dijo, en mi corazón, Mark, yo mando en Washington D.C. Me gusta esa imagen. Cuando volvamos, obtendremos el resto de las claves sobrenaturales. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro, entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabes qué encuentro tan fascinante? Una vez que entiendes estas claves sobrenaturales para escuchar la voz de Dios, díganme, ¿han visto a un pastor levantarse y dar profecía, o a un evangelista levantarse y decir palabras de conocimiento y dices, ¡Oh, vaya, me gustaría escuchar a ese Dios! Si las personas usan estas claves sobrenaturales, ¿pueden fluir en los dones del Espíritu? Sí, sí. También una persona ordinaria. Sí, claro que sí. Es increíblemente simple. No es cristianismo si hacemos esto más difícil de lo que un niño entiende. Cuando estás... la señora te está viendo en el supermercado y dices, Señor Jesús, sé que estás junto a esa señora y me imagino al Señor al lado de ella. ¿Qué quieres decirle a esta señora ahora? Pasas a fluir y el pensamiento que fluye y te llega, compártelo. Una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de vida. El pensamiento que fluye viene y lo hablas... Pero, ¿cuál es la diferencia entre tus pensamientos y el pensamiento que fluye? Explica eso. Bueno, mis propios pensamientos están conectados. Son analíticos, son cognitivos. Digo, dos más doce, que son cuatro. Ese es el pensamiento lineal conectado. El de fluir no lo construyo yo mismo. Solo viene con vida propia y viene del Espíritu Santo y se alinea con los nombres de Jesús. Es admirable, consejero, es vida, es... Entonces, ¿me estás diciendo que no tienes que pensar para que ese flujo ocurra? Cuando tú piensas, lo cortas. De acuerdo, eso nos lleva a la cuarta clave, escribirlo. ¿A qué te refieres? Escribir es lo que dijo Dios a Habacuc. Escribe la visión. Tomas un lápiz y lo escribes. Uso mi teclado y digo, Señor, ¿qué quieres decirme? Luego cambio al fluir y cuando el fluir llega, lo escribo en la computadora o en el papel. ¿Por qué te molestas en escribir? ¿Por qué no solo lo recuerdas? Porque si escribes, puedes escribir en fe por cinco, diez o quince minutos. Y Dios me habla por quince minutos y yo consigo una página o dos. No tengo que evaluarlo ahora porque voy a escribir en fe. Sé que lo evaluaré luego cuando lo tenga escrito todo. ¿Cómo lo evalúas? Lo evalúas asegurándome que sea compatible con las Escrituras. Y me aseguro que se alinee con los nombres de Jesús y los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Y no los nombres de Satanás y los frutos de Satanás, ¿sí? No puedo ser acusador, negativo, destructivo o robar. Así que, bueno, ¿con quién se alinea? La Biblia dice, en la boca de dos o tres testigos, todo rema, se confirma. Así que, se lo envío a mi esposa y a otras personas y digo, ¿crees en tu corazón que viene de Dios? Y si dicen que sí, lo acepto en ese momento. Dime de alguien que haya usado esas cuatro claves sobrenaturales y comenzó a operar en un don del Espíritu. Dime de alguna persona. Bueno, hay una señora que se llama Tara y ella se ha convertido en una tremenda blogger, donde puede ver visiones impresionantes, ¿sabes? Más allá de las visiones que yo veo, más precisas, con más detalle. Y ella las escribe en su blog y abre todo ese ministerio de ver en el Espíritu. Otras personas tienen sueños. Tienes la habilidad de soñar y he tenido personas que dicen que todos los dones del Espíritu se vuelven vivos en ellos, una vez que aprendieron a entrar al flujo y a escuchar la voz de Dios. Dijiste algo muy profundo para mí, sobre que en lo que te enfocas, crece. Explícame eso. Es una palabra rema que Dios me dio hace muchos años. Dijo, Mark, en lo que fijes los ojos crecerá en ti, y en lo que crezca en ti, te volverás. Y en ese punto de mi vida, fijé los ojos en mi pecado y dije, Mark, eres un miserable pecador. Y el pecado creció dentro de mí y me volví más pecaminoso. Y luego, para superarlo, fijé mis ojos en la ley bíblica y el legalismo creció en mí y me volví un legalista. Pero él dijo, fija tus ojos en Jesús. Hebreos 12, 1 y 2, deja que Jesús crezca dentro de ti y vuélvete como Cristo. Así que ese año me enfoqué en permanecer en Cristo, veía a Jesús conmigo siempre, y me di cuenta al final del año que el pecado con el que luché toda mi vida se desvaneció como resultado de dejar que Jesús creciera dentro de mí. Muy bien, quiero que fluyas ahora y ores una oración sobrenatural de impartición para aquellos que están viendo. Sí, seguro. Voy a orar por ti ahora. Padre, libero a los que están viendo que tienen el corazón abierto. Imparto a ellos ahora la fe que Dios me ha dado para creer que hay un río dentro, que es un río de Dios, que fluye. Dales pensamientos que fluyen y visiones que fluyen, la voz de Dios y la visión de Dios. Imparto fe a tu corazón ahora y digo, fe, levántate, fe, levántate, fe, levántate. Quiero que pongan la mano hacia acá y digan, recibo el don de fe, recibo el don de fe y elijo creer que el río dentro de mí y el fluir en mí es el río de Dios, como la Biblia lo declara. Y al hacer tu declaración, caminarás, caminarás en ese río y vivirás en ese río y Dios recibirá la gloria. Y claro, la clave principal antes de activar esas otras cuatro claves es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que tú puedas conocerlo. Quiero que hagas lo que la Biblia dice. Repite esta oración en voz alta porque la Biblia lo dice, si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvado. Di, querido Dios, en voz alta, querido Dios, soy un pecador. Por favor, perdóname. Creo que la sangre de Jesús lava mis pecados y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, confiadamente proclamo a Jesús como mi Mesías y Señor. Jesús vive dentro de mí. Sé mi Señor. Amén. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. El libro La Iglesia Incompleta habla de la investigación y revelación de Sid Roth sobre el nuevo hombre, mencionado en Efesios 2.15. Una enseñanza que ha estado perdida durante generaciones de teología incorrecta. El deseo de Dios en la Biblia es que el judío y el gentil sean hechos una nueva creación, una nueva humanidad. Por medio de este libro entenderás cómo tener acceso a los milagros, sanidades, poder e intimidad con Dios que la primera iglesia experimentó en forma normal. Aprenderás cómo la separación de los cristianos judíos y gentiles resultó en falta de poder para hacer milagros y confusión doctrinal. Conocerás la importancia de las fiestas hebreas como canales para entrar a la esfera sobrenatural de gloria. Descubrirás cómo experimentar y vivir un cristianismo normal, lo cual te ayudará a tener acceso a cada bendición y promesa de Dios para tu vida y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, La Iglesia Incompleta, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1715. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1715. Hazlo hoy mismo.